Hola chicas, mi nombre es Leticia Lara y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un diseño en One Stroke la técnica de doble carga voy a intentar reproducir esta rosa y bueno, para esto estoy cargando mi pincel con dos tonos por supuesto un blanco y un oscuro, que en este caso es el fucsia y voy difuminando para integrar bien los dos tonos voy a comenzar haciendo la técnica de arrastre pero primero voy a ir marcando en qué dirección voy a querer que se oriente mi rosa entonces, pues para mí va a ser esta diagonal voy a poner el pincel en un ángulo de 45 grados y voy arrastrando, subiendo voy abriendo un poco voy bajando, siempre arrastrando siempre arrastrando y voy a parar en seco ahí volteo mi pincel y voy arrastrando hacia el otro lado en sentido contrario mientras se seca mi primera pincelada voy a continuar uniendo desde donde corté la primera pincelada voy a sacar una segunda un segundo pétalo voy abriendo, arrastrando, arrastrando como si fuera un arco volteo mi pincel y hago lo mismo en sentido contrario arrastro, voy abriendo, abriendo y voy cerrando en este momento en este momento tengo tres pétalos mientras se va secando voy nuevamente a cargar de pintura voy a mezclar los colores y voy a dar una segunda pincelada sobre los pétalos que ya tengo listo para que el color sea más homogéneo entonces vuelvo a repasar subo abro y arrastro abro y arrastro marco ven como se va intensificando más el color volteo el pincel y marco ahora voy uniendo para el siguiente pétalo en forma de como si fuera una C invertida continúo arrastrando en sentido contrario y tengo los pétalos unidos ahora voy a intentar meterme más en los pétalos ya no voy a sacar hacia afuera sino voy a intentar entrar cerrando así la rosa arrastro cierro ahí volteo el pincel y por debajo de la pincelada que he marcado antes voy arrastrando y voy cerrando con la punta ahí tengo ya la rosa cerrada voy a volver a cargar mi pincel para volver a repasar siempre intento repasar dos veces para que el color me quede mucho más uniforme homogéneo más intenso entonces voy a unir aquí arrastro y con la punta del pincel me voy metiendo volteo en sentido contrario el pincel y voy arrastrando suavemente sin presionar solo voy llevando el pincel ahora que ya tengo esta forma voy a mirar hacia donde está orientada el capullo de mi rosa entonces es en sentido diagonal voy a ingresar un poco más hacia el centro y voy a marcar arrastrando un pequeño capullo vuelvo a cargar mi pincel y repaso esto es hacerlo muy suave muy despacio para que coincidan las dos pinceladas y ahora en el inicio del primer pétalo voy a bajar una línea recta marco y presiono el pincel para cerrar el capullo y levanto vuelvo a coger color para volver a repasar marco arrastro arrastro y voy subiendo ahí tengo ya el capullo marcado cargo mi color y aquí en la unión de estos dos pétalos que se ve imperceptiblemente voy a volver a repasar marco donde terminó el pétalo y voy metiéndome 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 arrastrando presiono un poquito con la punta y levanto el pincel para sacar una entrada del pétalo volteo volteo el pincel voy a sacar otro pétalo repaso por donde hicimos el pétalo anterior y me voy metiendo metiendo arrastrando 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 con la punta ingreso y saqué otro pétalo ahora voy a repasar por el mismo lugar donde pasé el pétalo anterior y arrastro 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 y cierro volteo el pincel y hago lo mismo arrastrando 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 y con la punta cierro ahora lo que voy a hacer es hacer las hojas voy a cargar por un lado amarillo por el otro lado verde si aquí estoy y al amarillo le agrego un poquito de blanco y al verde un pelín de negro y voy a mezclar los tonos para hacer la hoja simplemente voy arrastrando voy a colocar primero el pincel y voy a empezar a subir a subir a subir en diagonal con la punta voy a ir alargando la hoja y luego voy bajando en recto abro abro arrastro abro abro y voy con la punta bajando voy a volver a cargar abro subo arrastro subo con la punta marco voy bajando recto abro abro y bajo abro voy a ir a cargar de pintura abro 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 que tenga espacio que tenga espacio en mi tip abro y cierro ahora tengo dos hojas anchas y voy a hacer alguna pequeñita por ejemplo aquí simplemente pongo el pincel con la punta marco y hago una pequeña presión y jalo lo voy a dejar ahí para retocar con con el pincel fino entonces voy a utilizar en este caso el que era número cero aunque yo le he quitado algunos pelitos también para afinar un poquito más entonces lo único que voy a hacer es remarcar en la puntita del pincel yo pongo un poquito de blanco y lo que hago es pues remarcar bordes presiono afino y jalo apenas un poquito para darle un realce por ejemplo aquí quiero separar estos dos pétalos que están muy juntos entonces pongo y dejo el color presiono levanto y cierro y cierro es como un volumen que saco no en todos los pétalos pero sí indistintamente aquí también me gustaría hacer lo mismo entonces dejo el color presiono levanto y cierro aquí voy a intentar unirlo muy fino y ya está y ya está y ya está no en todos los pétalos y voy a hacer lo mismo para las venas de la hoja entonces estoy mezclando ahora mismo verde, amarillo y un poquito de blanco un poco diluido para que pueda hacerme las líneas más finas y voy a remarcar las venitas a ver que me pierdo abro por un lado, pequeñas y finas apenas se nota, le voy a poner un poquito más de blanco para que pueda apreciarse mejor creo que es mejor y aquí tendría los dos diseños es el mismo diseño pero bueno en sentido contrario, uno hacia esta dirección y el otro hacia el otro lado podría seguir dándole más detalles como en las puntitas colocando pequeñas nervaduras pero esto es a gusto de cada una, mientras más detalle mejor quedan los diseños bueno chicas espero que les haya gustado este rápido tutorial he aprovechado que estaba temprano con mi compañera enseñándole un poco la técnica y tengo los colores aquí así que dije bueno voy a grabar el vídeo si puedo compartirlo con ustedes y espero seguir haciéndolo más frecuentemente así que no se olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta, de compartir así sabré que están siendo motivadas por estos vídeos y bueno un placer así que les mando un beso y